Un foro comunitario aquí en San Diego cuestiona el actuar del departamento de Alguacil de nuestra ciudad y la posibilidad que comparten información con agencias migratorias como lo es AES. Vamos con Sadam Aguayo, estuvo en esta reunión y presenta a continuación los detalles. Adelante. ¿Qué tal Claudia, Sergio? Muy buenas tardes. Hoy los saludo desde afuera de la Cámara de la Junta de Supervisores del Condado en donde hoy se estuvo analizando la colaboración entre el departamento de Alguacil y agencias de inmigración. Aquí mi reporte. ¿Es una ley? ¿Está vigente o es una ley apócrifa? Esa es muy importante porque si no hay una ley, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos de más. Fue la pregunta que hizo Susana Juárez y que resonó durante la discusión de dos leyes que buscan prevenir deportaciones injustas al compartir información con autoridades de inmigración y que para muchos continúa siendo una incógnita. Pueden haber sido testigos de algún crimen grave o víctimas de algún crimen grave donde no se sienten 100% seguros o seguras que al hacer esa llamada su estatus migratorio no pudiera ser cuestionado por esta agencia. El alguacil Bill Gore asegura que se cumple a cabalidad con la ley de confianza en la que la única obligación del departamento es el ofrecer opciones a los detenidos de entrevistarse con ICE o no, en presencia de un abogado o no. Estaba restando gran importancia a lo que es el contexto o la verdad de estar en custodia de una agencia del condado. El consorcio de derechos de inmigrantes asegura que el departamento del alguacil violó la ley SB54 que prohíbe compartir información con agencias de inmigración. El alguacil Gore admitió que dos personas fueron detenidas y posteriormente remitidas a inmigración cuando pidieron apoyo de traducción de la patrulla fronteriza. No hablan inglés y español para que interpreten y es con el otro motivo de que los deporten. El alguacil informó que el condado tiene el crimen más bajo en casi cuatro décadas en parte gracias a la colaboración con agencias de inmigración aunque no todos están de acuerdos con que esto resulte en una mayor confianza entre la comunidad y autoridades. Realmente no ejercieron alguna forma de transparencia de rendimiento de cuentas simplemente le dijeron que no pase otra vez. Y al término de esta junta el departamento del alguacil del condado aseguró que va a seguir en colaboración con estos grupos pro inmigrantes de la región precisamente para que este tipo de leyes que protegen al migrante no puedan violentarse. Es todo lo que tenemos reportando Sadam Aguayo, Noticias Univisión San Diego.